Ok, vamos a hacerlo una vez más, pero esta vez quiero que pongan atención, por favor Ok, no habrá segunda oportunidad, este es el decisivo, es el definitivo, por favor pongan atención ¡Corran el video! Pues bueno, ya estamos aquí en el tutorial, esta vez quiero que por favor me pongan atención Ya que va a ser la última vez que lo explico Pues bueno, yo sé que tal vez en el anterior no lo expliqué muy bien Pero bueno, este es el tutorial definitivo, WTF, LOL, hago un tutorial y pasa esto Y pues bueno, primero que nada vamos a irnos al link que les voy a dejar en la descripción En el link que les voy a dejar en la descripción para descargar el Razer Cortex Pues esto es más que nada para computadoras que tienen 4 GB en RAM Y que pues necesitamos liberar para que el juego corra decentemente ¿No? Ok Últimamente el Death Trigger 2 ha tenido muchas aplicaciones buenas Buenas entre comillas para el rendimiento nada más Así que bueno, vamos a darle en el botón de descargar Obviamente yo ya no lo descargo porque ya lo tengo XDXDDDD la quería Y pues bueno, les vamos a dar la carpeta donde quieren que la guardara el Razer Y pues ya ustedes lo guardan Pesa 154 MB así que si no tienen un buen internet Posiblemente les traeré una hora o hasta más ¿no? Ok, después de esto, después de instalarlo se les va a... Ok De publicidad se les va a abrir el Razer En este caso es esta cosita de aquí Y ya lo tengo puesto para optimizarlo Y pues todo eso ¿no? Que abra Y aquí tenemos al Razer Cortex ¿ok? Esto también sirve para tus juegos de Steam Te los puede optimizar, te los puede fragmentar y todo eso ¿no? En mi caso como vamos a jugar un juego de navegador Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de optimizar Tarda un poquito porque pues estoy grabando Y aparte como tiene el boost activado Ok, vamos a darle en restaurar En este caso yo les recomiendo que activen la pestañita de personalizado Y que aquí le den en servicios no necesarios ¿Por qué? Porque si se le dan en procesos Ustedes pueden cerrar los procesos que tienen más este... Más MB en la RAM ¿no? Por ejemplo el Opera lo podría cerrar Ya en esos momentos Entonces este... Nosotros vamos a seleccionar algunos Que queramos cerrar ¿no? Pero bueno, en este caso Ustedes le van a dar en procesos no necesarios Y ahorita se les van a seleccionar cosas Y pues estos son los procesos que se van a cerrar Para darle más optimización al... Al juego ¿no? O a su computadora Entonces ustedes nada más le dan optimizar ahora Y pues ya Y esto es para... Para que en cuanto prendan la computadora Luego luego se les cierran esos procesos que no necesitan Y la computadora se les va a llamar rápido ¿ok? Pues realmente vamos a descargar Mozilla Firefox Y nos vamos a ir al Death Trigger 2 Death Trigger 2 He estado buscando algunas cosas Así que pues por eso salen las cosas Vamos a cerrar el Razer Cortex Pues la principal es de que a veces el juego se llega a trabar O se tarda demasiado En descargar los pinches mapas No, así sean mapas chiquitos Sean mapas grandes A veces que se tarda mucho Y si ustedes lo están viendo medio lagueado Es porque estoy grabando toda la pantalla Pero en sí va rápido el juego Van a notar la diferencia Es más, hasta los va a dejar jugar Obviamente no los va a dejar jugar A ver si tienen una computadora con un gigabyte de RAM Y muy poquito disco duro Y un sistema operativo pues ya ¿Cómo decirlo? Este, deplorable ¿no? Yo juego a 2.0 GHz 2.2 GHz Con 4 GB en RAM Y un sistema operativo Windows 7 ¿ok? Y pues se ve bien Me van gráficos altos Y cuando grabo tengo que bajarlos a medios Porque pues si la verdad Me baja mucho el rendimiento Pero bueno, esa sería la forma de jugar Otra vez The Trader 2 Les recomiendo usar Mozilla Porque en Google Chrome Y en Google Chrome De por sí te come mucha memoria Entonces Este, yo les recomiendo Que jueguen En Mozilla O en otro navegador Que use menos recursos de tu computadora Porque si llega A ser castrat De estar jugando Google Chrome Y que de repente crashe el juego Ahora, otras cosas Si el juego llega a crashearse No se les va a guardar su progreso Que hayan jugado antes de la misión Hay veces que sí Hay veces que no Entonces ya sería mucho Pues ver qué onda ¿no? Y pues eso sería todo Así es como yo descubrí Cómo jugar The Trader 2 Yo sé que tal vez hay más Más tutoriales Donde muestren alguna otra forma Pero pues ya no he visto Ya se quedé con mi solución Y espero que a ustedes les funcione ¿No? Pues vamos a ver Si tarda Ya les dije que tarda un poco Pero es por lo mismo Estoy grabando Y pues Ya que inicio el juego Para que les enseñen Y ahorita se va a ver muy lento Por el Bandicam Pero no, no se preocupe No se les va a ir bien Y pues ya aquí estamos Y aquí estamos Y sí, se puede entrar jugar Lo malo es que les digo Que para descargar los mapas Y pues todo eso Es el único defecto que le veo Aquí configuración Desempeño Media Porque pues ahorita Iba a tratar de grabar Unos videos Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compartan lo que se les gustó Espero que les sirva este tutorial Y ya no me lo pidan Porque ya con esto Doy a la solución total La definitiva Se podría decir Entonces Comentarios que vean De cómo O si ustedes ven comentarios De que digan Y como juegas en PC Pues enseñenles este video ¿No? Pues bueno Ahí la vemos Chao